¡Muy señores! Y para resaltar la seriedad de la falta de agua potable, especialmente en lugares como Asia y África, un grupo de ingenieros suecos inventaron una máquina que convierte la transpiración en agua potable. ¡Vaya qué forma de reciclar! Bueno, el grupo de ingenieros explicó que la máquina trabaja extrayendo la transpiración humana, que es 99% agua de la ropa de la gente, y luego de un fino proceso de purificación, el agua está lista para tomar. O sea que vamos a tomar nuestro propio sudor. ¡Vaya qué interesante! Aunque sabemos que la idea, como tú dices, que la idea de beber está fuerte, y bueno, que la transpiración como que no suena nada, ¿verdad? Como muy apetitoso. Los creadores aseguran que tiene un gusto dulce y será muy rica esta agua. Oye, Onisela, eso yo creo, no, 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 tú has ido, eso es lo mismo, tú has ido de la orinoterapia. ¡Ay, este hombre que tan quiquilloso, Dios mío! ¿Tú has ido de la orinoterapia? Sí, claro. Que sí, claro que. Que lo he oído, he visto reportajes, he leído sobre el tema. ¿Y qué te parece? Que yo no lo haría nunca, pero respeto a quien lo hace, y hay personas que confirman haberse sanado y tener vida saludable gracias a eso. Sí, digo, no es que yo no creo en eso, pero es que me lo encuentro como fuerte, o sea, tu cuerpo está despidiendo algo por algo. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Tú has probado la orina? No, 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 por eso te estoy diciendo, porque el cuerpo está despidiendo algo. Que supuestamente debe ser tóxico, ¿verdad? Se supone. Eso, yo también pienso eso, compañero, pero hay gente que tiene sus justificaciones para beber orina. ¿Qué más tenemos? Nos vamos contigo con esta próxima información. Así es, durante el pasado fin de semana se filtró un documento proveniente de Apple, donde se afirma que el nuevo smartphone de bajo costo, el cual estaría trabajando la compañía, el que está trabajando esta compañía, bueno, va a recibir el nombre de iPhone Lite. El modelo también recibe otros nombres como Zenbo, Sagato y Bertone y posee un procesador de 1.2 GHz fabricado por Samsung, además de 1 GB de RAM, Bluetooth y soporte para redes 4G. El iPhone Lite, o sea, Lite como de ligero, vendrá en varios colores y sus especificaciones varirán según donde sean vendidos. Por ejemplo, habrá un modelo, Hugo, específico para su óptimo uso en las redes LTE de Estados Unidos y otro que funcione mejor con las redes de Europa. Bueno, está interesante esta información que están presentando aquí nuestros amigos, Nicena. Así es, mira, mira, ahora vamos, mira con qué vamos, Hugo. Bueno, aquí estamos viendo este equipo de Google que se encuentra desarrollando ahora junto a un grupo del Instituto de Tecnología de Georgia, una versión de estos famosos benditos Google Glass que ahora que van a poder usar los perros. Esto no tiene madre ya, pero bueno, según la información, la finalidad de esto con la que trabaja el equipo es que los perritos puedan ser asistidos en actividades de servicio como tareas de vigilancia, rescate, detectores de bombas, que para eso sí tiene sentido, o cosas similares también. Pero, óyeme, pero primero vamos a desarrollarlo bien para el ser humano y después se lo ponemos a los perritos. Estoy de acuerdo, compañero. Bueno, señores, y miren este invento. Miren este nuevo invento. Un hombre llamado Ed Daniels se dio a la tarea de inventar algo para evitar los pantalones mojados debido al goteo del miembro masculino. Ay, qué lindo. ¿Qué? ¿Cómo así? Explícame, explícame otra vez. Te explico, Hugo. Daniels creó el diminuto pañal para el miembro de los caballeros. Tras desarrollar su idea, el inventor subió a la red un video donde presenta cómo lo inventó y cómo funciona su creación. El video ya tiene más de 400 mil visitas, así que como esto es breve en la televisión, no te puedo dar muchos detalles, tú chequealo en YouTube y ahí tú te vas a poder enterar. Digo, te digo algo. Es exageradamente necesario, ¿eh? Es muy útil porque se han visto accidentes. Hay un refrán que dice que no te lo voy a decir, me voy a pasar. Y Nuria llegó, yo mejor no voy a decir nada. Sí, pero es porque estamos en televisión, en niños, pueden estar escuchando. Bueno, mira, pero hablando en serio ya, puede ser práctico y muchos son...